Muy breve compañeros, buenos días a todos, buenos días a todas. Muy breve porque voy a pasar un chivo, que no es Agustín. La tenemos aquí con Agustín y con muchos compañeros. Hoy se hace el primer Congreso Nacional de la Corriente Nacional de la Militancia, en la EMA, y están llegando compañeros de todo, ex EMA, y están llegando compañeros de todo el país, y realmente va a ser un encuentro donde van a hablar de otros compañeros sabateres, que van a reflexionar después del tema de la ley, va a ser para todo el fondo respecto del tema de la economía, y Carlos Zanini respecto a darnos un panorama general en qué situación está. Pero muy breve, yo pensaba cuando contaba Agustín, y recordaba la 125, y veníamos hablando con unos compañeros en la escalera sobre eso, que en aquel momento, que no se acuerda bien, se nos fueron algunos compañeros. Y por ejemplo, perdimos la mayoría en el Senado. Recordemos, nosotros en la mayoría en el Senado, ese día la perdimos, y el voto no positivo mostró a las luces que había algunos que nos habían traicionado y que no estaban dispuestos a acompañar el siguiente paso que tenía que ver con la distribución del ingreso y con una Argentina justa para todos. Sin embargo, si uno mira el balance de esos dos años siguientes, como señalaba Agustín también recién, pasamos del 45 al 54% de los votos. La conclusión es que, cuando nosotros seguimos las políticas que conduce Cristina, que planteó Néstor, son mucho más los que vienen que los que se van. Y ese es el cambio que tenemos que tramitar. Fue el 22%, nada más, el que nos acompañó en aquel momento que asumimos el 25 de mayo. Pero fue las mismas actitudes que tomó Néstor desde el primer día, no solo privilegiando, como hizo rápidamente, el tema de la educación y los docentes en este río, sino atacando a las corporaciones que impedían, por ejemplo, que tengamos el derecho que los genocidas no caminen al lado nuestro en la calle. Fue el ataque a las corporaciones lo que permitió ir acumulando fuerza, ir acumulando apoyo popular para poder avanzar en transformaciones profundas que hagan crecer el país, por supuesto, pero que permitan que el resultado del crecimiento se distribuya entre todos. Y a medida que avanzamos y a medida que nosotros forzamos cambios que solo no van a venir y que a algunos les duelen, es que nuevas corporaciones se levantan contra la posibilidad del bienestar general de nuestra población y de la justicia social. Y hoy tenemos que enfrentar otras corporaciones. Que algunos dicen, ¿por qué no la enfrentaron en el 25 de mayo? Bueno, yo siempre cuento la anécdota, aparece en la película de Néstor, Oscar estaba conmigo en ese momento porque estaba Néstor y el gabinete atrás. ¿Vieron ustedes en la película? Miles y miles de militares formados, armados. Nosotros éramos 20 civiles adelante y Néstor diciendo, no le tenemos miedo, tenía ganas de pagar el círculo, hablá por vos porque lo que pasa es que no... Es esa capacidad y el coraje que tiene Cristina hoy, como planteaba también recién Agustín, después en el momento más difícil, ¿quién iba a decir atacar la corporación de medios después del voto no positivo? ¿Quién iba a decir avanzar hoy en día cuando la justicia, o sectores de la justicia, no de la justicia, pero sectores de la justicia ponen trabas a que nosotros podamos avanzar después de tres años con el cumplimiento de una ley que votamos por amplia mayoría? Pero esa ley que votamos por amplia mayoría en el Senado, por ejemplo, 44-24, los partidos que votaron esa ley, que fueron varios, cuando fuimos elecciones, es decir, tuvimos el momento de re-legitimación, sacamos cuatro de cada cinco votos al mentir. Es decir que esa ley tiene una doble legitimidad, la del voto y la del acompañamiento. Nadie se asombró con las medidas que tomó Cristina este año, que también señaló recién a usted, porque era lo que nosotros prometimos, profundizar y avanzar con esta lucha para hacer una Argentina más justa. Termino diciendo, como no lo puedo dejar de decir, que nosotros en la ciudad tenemos un doble desafío, el desafío de aplicar, de apoyar a Cristina y realmente ser un espacio que hay que decirlo, muy importante en el respaldo de Cristina, porque también de aquí con Macri quisieron hacer la cabeza de un puente para poder cambiar el gobierno nacional. ¿Se acuerdan que Macri amagó con querer enfrentarse a Cristina? No le dio el doraje para decirlo finamente. Y realmente todavía tienen la esperanza de que de aquí surca una alternativa de derecha para enfrentar al gobierno nacional. Nosotros debemos hacer las dos cosas. Mientras que Agustín mencionaba todas las cosas que hizo Cristina, nosotros podemos hacer una lista exactamente igual de larga de las cosas que no hizo Macri. Claramente nadie podría señalar una. Si uno dice, bueno, ¿qué medida importante se tomó la ciudad durante este año? ¿Quién puede orgullosamente decir la ciudad? ¿Quién puede orgullosamente decir la ciudad durante este año? ¿Quién puede orgullosamente decir la ciudad durante este año? ¿Quién puede orgullosamente decir la ciudad durante este año? ¿Quién puede orgullosamente decir la ciudad durante este año? Entonces, sabiendo que tenemos un desafío enorme, que es aquí donde nos apuestan a los cacerolazos, que es aquí donde apuestan a generar una condición de desencanto con el gobierno nacional, nosotros debemos tener el doble desafío de seguir apoyando a Cristina y discutir con nuestros vecinos, con nuestros conciudadanos de Buenos Aires, discutir a fondo que la única forma de que Ciudadanos de Buenos Aires pueda encabezar un proceso de transformación es acompañar el proyecto nacional. Muchas gracias, compañeras.